Hola que tal, como están? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito de análisis y opinión de ciencia, tecnología y interrogadas que es el único programa de opinión y análisis hecho 100% con borrita de ombligo y que además se produce cada vez que pasa un cometa y antes de que se asusten, de que crean, de que estoy hablando, de que estoy haciendo otro de estos porque está a punto de acabarse el mundo o algo así, no, no es por eso, no es nada muy grave lo que pasa es que Steve Jobs, Esteban Chambas como le dicen, anunció en la mañana que se iba a retirar de Apple por un rato por razón de sus problemas de salud que ya todos conocemos, el señor tiene cáncer de páncreas ya lo ha sobrevivido un buen rato, la mayor parte de la gente que tiene cáncer de páncreas no llega a vivir tanto tiempo pero, pero pues, tampoco se cura fácilmente entonces, se ha retirado, esperemos que temporalmente y ha dejado a cargo a Tim Cook que ya se quedó a cargo la última vez que Jobs estuvo fuera y esto ha preocupado a muchas personas a mí no, la verdad, a mí generalmente no me importaría absolutamente nada la única cosa es que veo, ahora sí que veo a los fanboys y fangirls muy muy preocupados esta vez porque creen que Steve Jobs ya se va a su casa para morirse y que esto puede ser el fin de la empresa y yo le quiero decir a mis amigos, estimados fangirls y fanboys de Apple que no es así tal vez haya razones que preocuparse por su salud nunca se sabe, con Apple ya saben que hasta que se anuncia no pasa pero, pero aún si Jobs saliera definitivamente de la empresa ya sea en, como torero o en caja, o en caja de madera con traje de torero o con traje de madera sería, sería muy difícil que Apple pasara por la misma situación por la que pasó hace ya casi 18 años o algo así cuando lo sacaron de Apple cuando le dieron una, una cuchillada por la espalda y el directorio lo sacó y empezaron a mandar a la empresa en picada, cuesta abajo eso es lo que más tiene preocupados a los, a los fanboys y fangirls que Apple, que la salida de Jobs sea definitiva y que esto sea el fin de Apple no sé si sea definitiva o no pero seguramente no va a ser el fin de Apple déjenme decirles por qué hace 18 años cuando, cuando Jobs cuando Jobs lo sacaron por primera vez de su empresa él tenía apenas 6, 8 años en la empresa la empresa se había fundado apenas 8 años antes, más o menos y el hermano Chamaquillo nada probado, había llevado a la empresa a cierto punto pero la preocupación del directorio de esa vez fue ¿sabes qué? de aquí en adelante yo creo que contigo van a ser puros problemas y que no vas a poder hacer crecer la empresa y entonces lo sacaron de ahí y demostraron que los que no podían llevar la empresa eran ellos después regresa a él en 1998 que ya han pasado 13 años, casi 13 años de eso o sea que ya lleva más tiempo ahora en esta ocasión que cuando lo sacaron la primera vez regresa cuando la empresa estaba a punto de la muerte y lo regresan porque dijeron bueno que tanto puede hacer si mata a la empresa pues ya que ella está casi muerta de todos modos y no solo no la mató sino que la regresó a buena salud y no solo eso sino que la hizo la empresa más importante en materia tecnológica rebasando a Oracle, rebasando a Sound Systems rebasando a Microsoft en monto de capitalización entonces fue un éxito increíble en los últimos 12, 13, 14 años que Jobs ha estado ahí ¿esto qué quiere decir? eso quiere decir que la filosofía de Jobs los puntos de vista de Jobs de cómo debe ser el negocio de cómo debe ser la innovación de cómo debe ser un nuevo producto de cómo debe probarse cómo debe mercadearse etcétera, etcétera, etcétera está más que probada y ya es parte de la filosofía de la sangre de Apple ya no es de que sacan a Steve Jobs y ya vamos a reformar toda la empresa sacan a Steve Jobs y toda la empresa sigue con la visión con la visión y con la filosofía de Jobs de hacer y llevar una empresa y además no están sacando Jobs Jobs sale porque tiene que salir y deja a alguien que él sabe que puede continuar con los mismos pasos es una situación completamente diferente a la que se dio hace 18 años déjenme enseñarles algo muy bonito este es para los chamacos zarapastrosos y moquientos que no se acuerden esta es una Commodore 64 estaba hecha por la empresa Commodore de Toronto, Canadá, orgullosamente y esta empresa esta computadora fue por mucho, mucho tiempo la computadora más popular del mundo de hecho creo que hasta la fecha en términos de unidades vendidas es la computadora el modelo de computadora que más se ha vendido en el mundo modelo no sistema operativo o algo así modelo de computadora que más se ha vendido en el mundo y fue fundada la empresa fue fundada por un señor húngaro sobreviviente del holocausto que fue después a Estados Unidos después vino aquí a Canadá compró una empresa que se llamaba Commodore que hace calculadoras electrónicas y compró una fábrica de microcircuitos que se llamaba Moz y a partir de ahí empezaron a hacer computadoras computadoras personales la PET la VIC-20 la Commodore 64 la Commodore 128 y en 1982 metieron esta computadora esta computadora se siguió vendiendo todavía hasta ya habían entrado los 90 95 96 por ahí todavía se seguía vendiendo esta computadora en mercados de Asia Latinoamérica y otros del tercer mundo donde resultaba más barato pero incluso en Estados Unidos y Europa se siguió vendiendo hasta el 90 91 y fue muy muy exitosa tuvo muchísimo éxito y Jack Trammell el fundador de la empresa bueno la compró y la llevó hasta ese punto le hicieron lo mismo que Steve Jobs en este caso fue un señor que se llamaba Irving Gold ¡GOLD! a diferencia de la gente que se quedó con Apple que eran medio idiotas Irving Gold era un completo idiota y aún así le llevó 7 años en llevar a Commodore desde el tope hasta el fondo hasta la bancarrota entonces en el peor de las situaciones yo creo que le llevaría a Tim Cook o a alguien Tim Cook no parece ser ni medio idiota ni completo idiota todo lo contrario pero aún si lo fuera en el peor de los casos le llevaría a él por lo menos 10 años en acabar en acabar con Apple o sea que todavía tenemos Apple para rato aún en la peor de esas situaciones de que Tim Cook no sea para nada la elección más razonable así que podemos seguir disfrutando de los productos ahora bien ¿qué pasaría por ejemplo si de repente le cae un meteorito a Cupertino y ¡pum! explota Cupertino y todo lo que hay alrededor y bueno aparte de la invasión son causada por la radiación del meteorito pasado eso ¿qué pasa con los productos de Apple? como les decía Commodore sacó la Amiga la computadora Amiga la Amiga 1000 en 1984 la mejor computadora del mundo que se ha hecho hasta la fecha en 1986 sacaron la Amiga 500 y la Amiga 2000 que fueron la evolución de esa de esa tecnología la Amiga 3000 en el 90 me parece y la Amiga 600 también y en el 92 sacaron la Amiga 1200 y la Amiga 4000 y hasta llegó ¡pau! se acabó porque la empresa tronó tronó como ejote y de un día para otro se dejaron de fabricar estas computadoras pero ¿qué pasó? como es la mejor computadora del mundo hay muchísima gente entusiasta que siguió con esta tecnología de hecho se siguieron vendiendo partes todavía en el 2000 a lo mejor todavía encuentras por ahí alguna que otra cosa se siguieron haciendo programas Aminet era más o menos como la App Store de la Amiga y todavía está activa ya no como antes que cada día entrabas y veías como 50 60 aplicaciones nuevas cada día pero pero si todavía llegas a ver como unas 10 20 por semana o sea todavía está bastante saludable y han pasado casi 20 años desde que esa computadora bueno la hermana de esta se dejó de fabricar entonces en el peor de los casos que le caiga el meteorito a Cupertino y todo el mundo se vuelva zombi y seguiría Apple las computadoras Apple seguirían con vida durante mucho tiempo porque Apple tiene una base una base fanática todavía más grande que la de la Amiga y mira que para los de la Amiga para decir eso de los de la Amiga son palabras mayores yo mismo estuve usando una Amiga hasta el 2002 sé que soy un caso extremo pero no soy el más extremo hay gente que todavía las usa como única computadora como computadora principal y única y este y lo mismo pasaría con la Sapo entonces amigos amigos famoyeros fangerleras 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 no no se no se asusten no es para tanto sale jobs no se va a acabar Apple aún si se acaba Apple no se acaba el mundo no se acaban las computadoras Apple ni las ni los iPad ni los iPhones y aún si se acaban de todos modos la tecnología sigue si no lo coge uno lo coge otro yo estoy usando ahora una no estoy usando a mi queridísima amiga a mi me encantaría estar usando una amiga en este momento pero estoy usando Windows estoy usando Android estoy usando Apple y vamos entre todas no se hace la amiga por supuesto pero pero me las arreglo entonces sería lo mismo tal vez no sería igual que con Apple pero nos las vamos a arreglar de todos modos se las van a arreglar así que no se asusten y tampoco se atenten tanto a una sola tecnología a una sola persona el chiste es hacer lo que necesitamos hacer con la tecnología que tenemos disponible la tecnología que tenemos a la mano y no dejarnos llevar por una marca o una o una persona o carismática o no a menos que sea la amiga si es la amiga entonces sí porque es la mejor computadora del universo conocido y por conocer y bueno ese es mi mensaje de hoy para la próxima vez que pase el cometa vuelvo a hacer algo más a lo mejor parece entonces ya me corte el cabello o no quien sabe no prometo nada pero pero bueno ahí le dejamos hasta luego bye